Super genial Back to the 80's Mucho más, te olvides de esta habitud Ah, te olvides de esta habitud Ven, corta, piéntate Y no vuelvas a escapar En el sol, que no quiero recordar Segura es tu voz De la noche que pasó Como a ti, como hoy Te olvides de esta habitud Ah, te olvides de esta habitud Sí, 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 sí Ven, ya, 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 ya Soñar, me va a matar, va a estallar Esperar de la misma forma Si, 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 si Si, 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 si Olvides de esta habitud Ah, te olvides de esta habitud En el cielo de azul Me siento un poco mejor Llegad Me wil, mira... Se imbija Su amor Su amor En la perdura llega el miedo Llega la hermenna sol Ella es solo soledad y silencio No más, regresa, Charita ¡Vamos a los 80's! ¡Vamos a los 80's! La libertad, la luz, se desvipula su amor, su amor El norte nunca llega en miedo, llega a llorar en el sol Ella sola, soledad y silencio, no más, regresa, Charita ¡Vamos a los 80's!